¿Cómo funciona este juego? No tengo ni idea, creo que es un juego en donde supuestamente tenemos que grabar un video terrorífico y creo que si lo grabamos bien Ah, pues hay que ser youtubers Ajá, algo así, algo así Influencers, una vaina así Tenemos que hacer un video de terror Y os voy a invitar, amigos Vamos a invitar a Robotín a Tocata Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, hola, ¿cómo están? ¡A la mierda! Bájale a tu micrófono, mamerto ¿Dónde estás? ¿Qué mierda? ¿Te atracaste? A ver, a ver, a ver ¿Por qué te atracaste? ¡Mes piernas! ¡Mes piernas! ¡Oh! 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 ¿Qué? Excelente Eso nos va a dar visitas ¡Oh, te ves God en persona hasta vertical! ¡Mira mi cara! ¡Mira mi cara! ¡No, huevón! ¡Es una pinga! ¡Oh, no! ¡Es un pene! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Hostia! ¿Qué mierda haces ahí, arriba? ¡No, todavía no tiene sentido sin idea! ¡Dígate! ¡Oh! ¡Oh, no! No lo estaba grabando ¿Puedes tirarte de nuevo? Te voy a quitar la voz ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me atraparon! ¡Me atraparon! ¡Auxilio! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Tienes un minuto! ¡Tienes un minuto! ¡Tres! 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 ¡Auxilio, amigos! ¡Auxilio! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Uy, qué chaval! ¡Gracias! Dice que duerma, vamos a dormir, a ver Yo no dormíme con Flux Yo rongo, por si acaso, ¿no? A ver, a ver Joder, Flux ¡Ah, ya, ya! Ahora sí habrá cámara Muy buenas tardes Estamos ahora mismo Explorando los lugares abandonados Más misteriosos de la vida Aquí tenemos el primer ¡No! Oh, acabamos de encontrar Un... Unas, unas, unas costillas De algún animal o algo ¡Oh, my God! Mira esto, mira esto acá Encontramos esto también ¿Qué es esto? Es como una... Una cabeza Bueno, sigamos yendo, sigamos viendo Ya, tenemos 49% Tenemos algo que dé más miedo Salten, salten, salten Mira, mira, ¿qué hay ahí? Oh, mira, hay algo aquí, hay algo aquí ¿Esto es la entrada o estoy flipando? What the fuck? Esta es la nave, bro ¡Jajajaja! ¡Qué joder! A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y eso fue el video No se olviden darle un me gusta gigante Un... Tremenda Y nos vemos en la siguiente, chao Ya, vamos a ver Vamos a ver su mierda, ya, ¿dónde está? Muy buenas tardes, estamos Ahora mismo Estamos ahora mismo Explorando los lugares Abandonados Más misteriosos De la vida Aquí Uy, ya, corta ¿Grabaste? ¡Ven, me lo ataca, me lo ataca! Un botín, me lo ataca Una mierda el video Bro, este video es una mierda ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! Para no ser 90 dólares Tenemos que tener 3 mil vistas Y tenemos 600 Miren, miren pedazos de estúpidos Somos el fracaso de todo YouTube Mierda Necesitamos 3 mil vistas Y tenemos 600 vistas Como pendejos, ¿ok? Si tan solo no se hubieran muerto En la primera vez Tendríamos el video perfecto Así que vamos a agarrar Esa cámara mierda Y vamos a grabar Algo muy, muy, muy terrorífico ¿Ok? Bienvenidos chicos a todos Acá somos los del terror No voy a estar Y esta vez vamos a descubrir Vamos a ir a la cueva Para ver cositas de terror Y yo soy el camarógrafo ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Grabar qué? ¿Grabar qué? Uy, este es el mejor video Un poco más Un poco más Un poco Un poco más Un poco más Un poco ¿Cómo pasó con tu cata? No creo, ¿no? ¿Se fue? ¿Lo dejó? ¿Lo dejó? Esto tiene que darnos 3 mil visitas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malgros amor! Esto tiene que darnos 3 mil visitas Se quería quedar Con toda la monetización El hijo de... Videazo, ¿ah? Videazo, men Videazo, videazo Cien mil vistas, bro Vamos, vamos, vamos ¿Eso es? ¿Y si robótico qué ahí ponen? ¡Cogí robótico, men! ¡Fla carada! ¡Fa madre! ¡Mira! ¡Graba, graba, graba! ¡A no! 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 ¡Ch bzw! ¡Ch Scott! ¡A no! ¡A no! ¡A no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, oh! ¡Chales, hou! ¡Chales, CGI! ¡Oh, no! ¡Allo! ¡Anorn! ¡BS! ¡Bienvenidos chicos! ¡Estamos ahora en un nuevo momento! NO SIDker NO LOS TODOS Vien acá Mata chueca! No hay problema Cuchillo tu no tienes mamita Solo para dos ¡Bienvenidos chicos! ¡Agracemos por las tres vistas! ¡Toma! ¡Bienvenidos a las tres vistas! ¡Vamos a terminar! ¡Escucho a tu madre! ¡Ven a con el pulpo! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Baila! ¡Baila! ¡Un balecito! ¡Vámonos! ¡Pendejos! ¡Ahhhh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Oooh! ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda! ¡Oooh! 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 ¡Revíramo, estúpidos! ¡Vos estás idiotas! ¡Qué imp***is, weón! Oye, trío de idiotas, ¿qué han hecho? ¡P*** su madre! ¡Tocate! ¿Qué vas a hacer en el palo, weón? ¿Estás seguro que vamos a bajar? ¡Ahhhh! ¡Qué huevo! ¡Jos, nos encontré! ¡Jajaja! ¡Oy! ¿Qué hace Chales? ¡Hola! ¿Qué hace Chales? ¡Yo pensé que estaba muerto! ¡Chico, nos encontré, dice! ¡Jajajaja! 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 ¡Qué chuchas de ese huevo! ¡Me voy a ir a orinar! ¡Corre, huevo! ¡Corre! ¡Corre, conchato! ¡Madre, weón! ¡Garra la cámara! ¡Garra la cámara! ¡Qué hace, huevo! ¡No sé! ¡Garra la cámara! ¡Pero me va a ver! ¡Ojalá que sea esa! ¡Ojalá que sea esa! ¡Ojalá que sea esa! ¡Vamos a escapar de acá! ¡23k! ¡Llegamos! 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 ¡A la mierda! ¡Corren, corren, estúpidos! ¡No me la contéis! No, pero esa cámara se queda rota, ojo. Así que... Rota como tu por... ¡Sí, cómo no! ¡Ah, oye! ¡En una esquina la mataron! ¡Aaah! 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 ¡Mi culo! ¡Dé cagando! ¡Ja, ja, ja! El video va a estar carguesa, porque comienza en negro y de la nada el huevón ahí. ¡Oh, my God! ¡Aaah! ¡Ni cagando! ¡Ja, ja, ja! ¡Socorro! ¡Ay, ni cagando! ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda! 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 ¡Ayúdame! su huevo su huevo volvió flox el youtuber está solo está solo el chalés es un gran duelo es un monstruo Que rico Literal Que rico Pero tengo un obstaculo Un monstruo Ese youtuber esta a una Toda ese obstaculo Esta atras Esta atras Buena perro Tierra esa puerta Bien asi asi Oye Oye esta chupando la p*** Estas chupando la p*** Ese cuesta 500 El dedo es lo mas caro Lo comparte Acabas de gastar nuestra P**** Que compraste p**** ¿Que es esto? Creo que si gasta o no Si gastara Oh Dime hasta cuando Seguir esperando Ando, tú solo, solo, dime hasta cuándo, seguir esperando, tú solo, llama que yo me lo estoy cachando, ando. Ando, 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 ando. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Tiene la cámara, tiene la cámara. La tengo, la tengo, la tengo. ¿Cómo, chucha? Qué gusto de bajo. O sea, le vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Si ves un monstruo que te ataca a ti, yo lo mato y me dio la cámara, ¿me entiendes? Porque si me matan a mí, te cagaste tú. Perfecto, listo, pero tienes que recuperar la cámara. Sí, 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 yo sí recupero la cámara, debemos cortar. Cerrado, cerrado. Tego 68% para allá. Mira, 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 graba, 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 graba. Listo, listo. Qué pasao, cojudo. No, jajajaja. Va bueno, va bueno. Me está atacando. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté. No. La cámara. No, la cámara. No, la cámara. No, la cámara. ¡No, cámara! ¡No, cámara! ¡Me mata! ¡Qué burro, weón! ¡Está mal, weón! ¡Anda! ¿Está bueno, weón? No, ya acabó, ya acabó, vamos. ¡Suscríbete al canal!